Te traeré perlas de lluvia, venidas de países donde no llueve. Donde el amor sea rey, donde el amor sea ley, y tú seas... ¡Calla por favor! Perdona. A veces siento que en estas cursilerías hay algo criminal. Como si el capaz de muchas cursiladas fuera también capaz de mucha violencia. Pero eso se verá mejor en tiempos más groseros que los nuestros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!